En desarrollo de los planes focalizados para neutralizar todo tipo de delito en el departamento del Cesar, personal de la seccional de tránsito y transporte lograron la desarticulación del grupo delincuencial organizado conocido como el Combo del Patrón, quienes se dedicaban al hurto de las mercancías en modalidad de piratería terrestre, el cual estaba conformada por 11 personas. La acción es adelantada por parte de la institución al conocer de diferentes hechos relacionados con el hurto a personas bajo la modalidad de atraco a mano armada, por lo cual se define una línea investigativa con el fin de identificar los presuntos responsables de estos hechos mediante labores de seguimiento y aporte de fuentes humanas, las cuales permitieron la identificación, ubicación y captura de estas personas. Durante el desarrollo de la investigación y a través de diferentes actuaciones de la policía, se logró establecer el siguiente modus operandi, realizado por el grupo delincuencial El Combo del Patrón. Estas personas tenían funciones específicas, donde desplazándose en motocicletas intimidaban a los conductores un armas de fuego, obligándolos a detenerse y hurtarles la mercancía y sus vehículos para luego comercializar sus partes en el mercado negro. Con este resultado operacional, se afecta la estructura delincuencial en su totalidad, logrando la desarticulación de la misma, por lo que se espera se reduzca la afectación en las vías de los departamentos afectados. Una banda que estaba delinquiendo aquí en la ciudad de Valledupar y en los corregimientos más cercanos, Mariangola, donde se dedicaban al delito del hurto y del avijeato, fueron capturadas 11 personas mediante 11 allanamientos y registros presentados ante un juez y enviados a la cárcel. Al lograr la captura de los integrantes de la organización delincuencial denominada el Combo del Patrón, se afecta el poder criminal de la organización y se genera confianza al gremio transportador, el cual ha sido bastante afectado por la organización delincuencial. Es así, con los suficientes elementos materiales probatorios, son detenidos los integrantes de este grupo delincuencial mediante 11 diligencias de allanamientos y registros, los cuales fueron expedidas por el Juzgado Promisco Municipal de Bosconia Cesar, logrando la detención de Alexander Hernández Gómez, requerido por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Juan Carlos Pumarejo Núñez, Oscar Iván Sarmiento Céspedes y Luis Gustavo Urcine Díaz, requeridos por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado o agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Uveimar Gómez Valencia, requeridos por el delito de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y receptación. Wilson Ruiz Díaz Ortiz, John Munera Prada, Jorge Luis Escobar Andrade, Edward Enrique Marsbach, Jesús Alberto Marsbach Gómez y Edgardo Vides Macías, requeridos por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado o agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Evita el robo de tu vehículo, en GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7, alarmas con sensor de proximidad, sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros, llámanos 313-803-6453, 305-240-1014. Diagonal dieciocho de veinte cincuenta, los caciques.